Muy buenas tardes comunidad de Anistoplox, ¿cómo andan? Bienvenidos a este miércoles de Emergentes más Bitcoin, que vamos a estar viendo al final de este video, así que quédate, no te lo pierdas ahí un montón para hablar de hoy, en particular de China, obviamente ya lo sabés, pero están volando los ADR de China y ahora vamos a ver por qué, pero vamos a empezar con el ETF-EEM de Mercados Emergentes, que también está rebotando violentamente y tiene que ver con el rebote de China, efectivamente, que es uno de los países que más pondera en este índice, porque acá están todos los emergentes, no solo China, sino también Brasil, Rusia, Sudáfrica, Corea, Turquía, bueno, un montón de países que se consideran emergentes, México también, no Argentina, que somos stand-alone, igual vamos a ver Argentina siempre, porque merece siempre un lugarcito en nuestros videos Argentina, pero está rebotando de manera violenta y muy, pero muy bien, vamos a ver rápidamente los indicadores, RSI dándote compra, el MACD no te da compra, pero empieza a encarar para arriba y el Concord con muchísima mano grande comprando, muchísima, y también dándote compra por su media móvil, ahora, todavía no pasó la media de 21, o sea, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿qué ha cambiado? Y vamos a empezar a explicar qué está pasando en China, y ahora vamos a ver la bolsa de Hong Kong y también Alibaba, claro que sí, como principal ADR chino, ¿no? Pero, ¿qué ha sucedido? ¿Por qué se dio vuelta esto como se está dando vuelta? Bueno, tiene que ver con una noticia, bastante interesante la noticia, que es que el gobierno chino se dio cuenta o tomó la decisión que quiere favorecer las cotizaciones en bolsa de sus empresas, en particular las tecnológicas, y que en relación a esto está, por así decirlo, acercándose a la SEC de Estados Unidos, está queriendo acercar las partes y, de alguna manera, ponerse en acuerdo para que las acciones de China no se deslisten de la bolsa de Nueva York. Entonces, entre que quiero favorecer mis acciones en bolsa y no quiero que las deslisten, se ha tomado muy, pero muy bien esta noticia, por eso la voladura de las acciones chinas, por eso está subiendo también este ETF de mercados emergentes. ¿Y alcanza con esto o no? Bueno, en principio es un cambio totalmente y radical, totalmente, de el sentido para donde estábamos yendo, porque había mucho miedo con las acciones de China, se venían sacando de encima las acciones de China por miedo al desliste y con esto de alguna manera se disipa ese miedo. No te diría que es imposible, pero de alguna manera sería muy raro efectivamente que se deslisten, con lo cual ha cambiado completamente del día a la noche, agua y aceite, lo que estaba en el contexto de China. Sin embargo, todavía, por análisis técnico, no te está dando compra en mercados emergentes, ¿sí? Por ahora, por lo menos. Y si lo vemos en visión semanal, siempre es interesante ver la visión semanal también, estamos lejos de la ponderada de 10, que sería la media móvil en visión semanal importante para darte compra. O sea, en principio mirá dónde rebota, ¿no? En el 0.5 de Figo ya. Verdaderamente muy, pero muy interesante y con los indicadores también. RCI saliendo de sobreventa, que estaba en sobreventa, un MACD que, bueno, por ahora sigue bajando y un Concord que estaba debajo del mar. Digo, estas cosas siempre las tenemos que tener en cuenta porque te están anunciando que son precios baratos, ¿sí? Que son precios baratos. Así que, bueno, obviamente la vela semanal todavía no terminó, estamos recién en miércoles y podrían cambiar varias cosas. Aprovecho y, bueno, lo voy a informar en el Hong Kong, ¿sí? En el índice de Hong Kong, en el índice chino, porque hay muchos que tal vez no le interesan mercados emergentes y adelantan hasta acá el video, que te pongo ahí la línea de tiempo para que lo puedas hacer. Y en el índice de Hong Kong, en el índice chino, aprovecho y te digo que hoy a las 15.30 de Argentina comienza la reunión de la Fed con respecto a si sube o no las tasas, ¿no? ¿El mercado qué espera? Bueno, el mercado está esperando que la suba. Entonces, si la sube no sería una sorpresa. De hecho, ya está priceado de alguna manera. La sorpresa sería si la sube más de lo que se ha dicho o de lo que se está esperando o si no la sube directamente. Todos esperamos a que las suba. Sin embargo, a partir de las 15.30 de Argentina, que comienza la reunión y termina seguramente a las 16, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Puede volar el mercado y fiesta o pueden recortar y toda esta suba comérsela nuevamente y volver a estar debajo de unas resistencias importantes, la media de 21, etcétera. Lo que es el mercado de Estados Unidos, obviamente eso le va a pegar al resto de las bolsas del mundo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta eso. Y este es el HSI, que es la bolsa de Hong Kong, señores. El índice Hang Seng, que es el más importante de las bolsas de China, ¿no? Tiene tres China. Este es el más importante. Y rebotó o cerró, ya está cerrado, 9%. Y acá también, mirá, en visión semanal, venía mostrando, ayer lo mostré en uno de los chats que estoy, que había llegado al mínimo de febrero de 2016. O sea, estaba en el mínimo de hace seis años atrás, ¿sí? O sea, se había comido toda la suba de seis años. Digo, valores irrisorios realmente con el crecimiento que tiene China, que valga lo mismo que hace seis años atrás. Bueno, el mercado también lo interpreta de esa manera. Y si bien la vuelta está dada por una noticia, que es justo que llega la noticia, ¿no? O sea, de alguna manera, yo creo que esperaron a decir, bueno, a ver si el mercado levanta solo. Y cuando se dieron cuenta que no, y estaba mucho la presión a la baja, venían destruyendo los activos de China, tuvieron que salir a hablar, ¿no? Esto no es casualidad, muchachos. Esto, para que lo sepan, no es que justo salió la noticia cuando estaba en soporte. No, no. El mercado presionó para que el gobierno chino salga a comunicar esta decisión. No es menor, ¿eh? No es menor. Pero, de nuevo, estamos lejos de la media de 21 por ahora, ¿sí? Y en el semanal estamos lejos de la ponderada de eso. O sea, bienvenido el rebote. Hermoso rebote. Y ahora vamos a hacer los ADR que son más de 20%, los de China. Pero todavía no alcanza. Tiene que pasar la media de 21 para efectivamente ponerse al cista de corto plazo. RCI, bien, subiendo, dando compra. Y el Concord, perdón, el MACD, todavía lejos de dar compra, ¿sí? Concord no tenemos acá porque no está en los índices. Y tenemos un recorrido todavía de un 6% de suba hasta la media de 21. Como para tenerlo presente. Ahora, si vamos a ver algunos de los ADR chinos, mirá, tenemos BABA más 25, Baidu más 25, JD más 30, NIO que no tiene CDR más 19, NTES que es tecnológica, impresionante empresa también, 20% de suba. TECOM, Trip.com, esta no sé si es de turismo, ¿qué? Pero bueno, Trip.com se llama. 22% también de suba. Weibo Corporation, 17, 18% de suba. Digo, todo volado, ¿sí? Todo volado. Entonces, vamos a ver BABA al día de hoy que, fíjate qué interesante, ¿no? Porque está subiendo en este momento 25,64, pero adiviná qué tocó y qué reconoció. Mirá, bueno, milimétricamente no, porque ahí faltó poquito para llegar, pero reconoció la media de 21 en los 98,60 dólares y no la pudo superar. Importantísimo que la supere. Yo creo que la va a superar porque esta noticia, digamos, es un cambio en la regla de juego. No es menor la noticia, ¿eh? No es una noticia menor. Es un cambio en la expectativa y la perspectiva que tiene el mercado con respecto a las acciones chinas. De mi forma de leer el mercado, debería superarla y debería empezar a subir. Pero mientras no lo haga, no te da compra. Si yo compro hoy con esta suba, estoy comprando por emoción, ¿sí? Estoy comprando porque sube. No estoy comprando por metodología. La metodología es muy, pero muy importante. Aprovecho para anunciarte que este sábado que viene, no, el otro arranca el seminario de marzo, ¿eh? Así que creo que es un sábado que cae en marzo y el otro que cae en abril, si no me equivoco. Pero en clavebursatil.com barra cursos, ahí te podés anotar. O en mi página andistoplos.com, también, si scrollías para abajo, figura el seminario, te podés anotar, no te lo pierdas, ¿eh? Donde te voy a enseñar todo lo que sé con respecto a mi método de trading, cuándo entrar, cuándo no, por qué. Te doy todos mis scripts, te doy las planillas de RCI, la planilla de trading. Incluye una semana en mi chat de alertas también. Bueno, todo, es una verdadera fiesta. Y si estás mirando este video y no adelantaste y te enterás de lo que te voy a decir, solo para vos, porque no está en otro lado, tenés un cupón de descuento, que es andistoplosok, ¿sí? A-S-L, las iniciales, ok. Pones A-S-L ok cuando vas a abonar el curso y tenés un cupón de descuento que es exclusivo para vos que me estás escuchando. El que no, se lo pierde, ¿qué va a ser? Es así la vida. Tienen premio ustedes, muchachos, el que ven el video entero. Bueno, ¿y qué me dicen los indicadores? Mirá, RCI recontravolado y dando compra. Un Magdeck todavía no me da compra y un Concord también me da compra. Manos grandes comprando, pero tampoco es una locura, ¿no? O sea, ojo, ojo que por ahí estuvieron comprando y con este más 25 aprovechan para rajar. Ojo, no comerse amagues. Me gusta, me parece que puede ir para arriba, pero todavía no te da compra por media de 21 y si vamos a la visión semanal todavía no supera la ponderada de 10. Así que mucho, pero mucho cuidado, ¿eh? Con baba. Y nos vamos al país vecino, nos vamos a Brasil y tenemos el ETF de Brasil, que es el EWZ, donde están todos los ADRs brasileros y también está debajo de la media de 21, ¿sí? Había empezado a bajar, había perdido inclusive ayer la EMA de 150 y se había puesto bajista. Con la suba de hoy de los mercados, Brasil acompaña y se vuelve a subir a la EMA de 150 y la de 200, pero cuidado, ¿eh? Que la vela que está dejando, que es una vela así, es una vela de debilidad, es una vela fea. Entonces, habría que ver para dónde va Brasil. Por ahora, yo lo miraría de afuera, ¿sí? Tendría cuidado si estuviera comprado en papeles de Brasil, que tenemos un RSI bajando, un MACD bajando y nos afloja por ahora, y un Concord también bajando, manos grandes vendiendo, que venían comprando mucho. Entonces, es para tener en cuenta y yo no me metería a Brasil de nuevo, a menos que supere la media móvil de 21, el ETF, en este caso el EWZ, ¿sí? Ahora, si nos vamos a uno de los papeles de Brasil, Brasil, uno de los más queridos, por lo menos por el público argentino y de los más reconocidos de Brasil, uno de los mayores bancos de Brasil, no es el mayor, pero uno de los mayores que es Banco Bradesco. Y Banco Bradesco, después de esta paliza tremenda que también acompañó la baja que tuvo Brasil, rebota de la mano del rebote de Brasil y ahora está aflojando, ¿no? Entonces, por ahí alguno me decía, che, ¿esto no es un mástil bandera? Yo creo que no, yo creo que no. Me parece que la bandera ya es demasiado larga como para hacer bandera. Por ahí, acá estaba más lindo para hacer un mástil banderín, pero a esta altura me parece que no. La tendencia, en principio, por lo que estoy viendo, es bajista. Igual está arriba de todos los promedios móviles, pero los promedios móviles están lateralizando y cuando lateralizan no son tan importantes, ¿sí? Tengamos en cuenta que los promedios móviles, cuando están laterales, es porque la mitad de los días está arriba y la mitad de los días está abajo, el precio. Entonces, te da muchos amagues. Fijate, venta, compra, venta, compra, venta, compra. O sea, no sirven tanto. Sin embargo, estamos viendo máximos decrecientes, mínimos decrecientes. Entonces, la tendencia, en Bradesco, no me termina de cerrar. Desde mi lectura, es levemente bajista. Yo no me metería acá todavía. Si bien está arriba de los promedios móviles, insisto, no me metería. ¿Cuándo? ¿Por ahí sería una señal interesante de compra? Bueno, cuando rompe esta dinámica de los máximos decrecientes, ¿sí? Cuando la rompa, ahí puede ser. Inclusive, podrías esperar hasta esta línea de tendencia de acá, que vamos a ver de dónde sale. Desde máximo histórico, máximo pre-COVID, acá lo rompe, lo reconoce, pero se vuelve a caer. Y bueno, ahora va a ser por interacciones en el pasado, va a ser también una resistencia importante a superar, ¿no? Luego, los 4 dólares 47 y ya seguiremos subiendo. Por ahora, por ahora, si estuviera comprado, yo no estoy comprado en Brasil, en nada. De hecho, me hubiera gustado no bajarme en algunas, como Vale, etcétera, que me bajé como en la mitad de todo el recorrido. Bradesco también me bajé acá. Pero bueno, ahora la estoy mirando de afuera y mirándolo de afuera no me metería, ¿sí? Yo, por lo menos, no me metería. Si estuviera comprado, la bancaría. Mientras no pierda la EMA de 150, me parece que puede seguir bien, Bradesco. Los indicadores tampoco me muestran mucha claridad. Está el RSI ahí nomás. Está del lado alcista todavía, pero ahí no más, ¿sí? No tiene mucha fuerza. El MACD tampoco. Fíjate los histogramas chiquititos. Y el Concord también, bueno, no está mal. Viene subiendo, manos grandes llevando. Pero el contexto de Brasil no me gusta tanto, ¿sí? No me gusta tanto. Ha subido mucho, tiene que corregir, como hemos visto en el EWZ, que viene corrigiendo. Así que, hasta acá me quedaría con Bradesco, ¿sí? Así que vamos al siguiente papel, que va a ser una minera de oro. Y tiene que ver con una minera de oro de Sudáfrica. Nuestra querida Harmony Gold, que, bueno, tiene ETF Sudáfrica, pero la verdad es que, como tenemos tan pocos CDRs, bueno, directamente la incluimos dentro de lo que es mercados emergentes. De todos modos, tampoco tiene tanto sentido, tal vez, incluirla en los índices generales. Porque lo que es el oro, en particular, ha tenido en realidad sí está impresionante con motivo de la guerra, ¿no? La guerra, digamos que trae muchos problemas en un montón de industrias, pero hay otras industrias que les genera rentabilidades extraordinarias. Como, por ejemplo, la petrolera, como, por ejemplo, armamentos. Por ejemplo, el oro, commodities, todos los que tenía que ver con el campo. También ha subido muchísimo con el agro, ¿no? El trigo, el maíz, etcétera. Ha subido muchísimo. Y eso es lo que vemos acá. Un rally alcista impresionante que le sirvió a Harmony Gold para romper esta zona de acá, que era un problema. Sin embargo, con el motivo de la guerra se voló. Y la pregunta es, ok, si vos agarraste esta suba acá, felicitaciones, una verdadera fiesta. Ahora, si estás comprado, ¿qué hacer, no? Mirá, las negociaciones de paz siguen avanzando, ¿sí? En principio, se cree que el conflicto no va a escalar, lo cual es lo importante, que no escale, ¿sí? Llegar a la paz, se va a llegar a la paz. Antes o temprano, más temprano o más tarde, se va a llegar. Ya sea que Rusia termine de conquistar Kiev o no, pero digo, finalmente vamos a llegar a la paz. El problema, y a lo que el mercado no le gusta, es si esto escala, ¿no? Si esto, de alguna manera, Rusia se equivoca y tiene un misil a Polonia, y tiene que entrar la OTAN, o de alguna manera, lo que es armamento nuclear entra en acción. Digo, todas esas escalamientos bélicos es el problema, o lo que podría llegar a surgir como problema, que generaría de nuevo a las mineras de oro volar. Mientras eso no suceda, y estemos cada día más cerca de la paz, y ojalá sea pronto, las mineras de oro van a empezar a hacer lo que están haciendo, que es aflojar. Lo mismo que están haciendo las petroleras, ¿sí? Entonces, si yo estuviera comprado en Harmony Gold, cosa que no estoy, pero si estuviera comprado, mantendría mientras no pierda la media de 21. Fijate que hoy la reconoce como soporte dinámico y lo aguanta bien. Ayer lo rompió en el intradía, pero lo volvió a recuperar, con lo cual, por ahora está bien Harmony Gold. Por ahora está bien Harmony Gold. Si mañana rompe la media de 21, o hoy al cierre, hay que aplicar el stop loss y nos tenemos que ir de esta posición, ¿sí? Ahora, el RCI viene bajando y está en tendencia bajista, el MACD te está dando venta y el Concord también. Entonces, me parece que más que estar atentos, te diría que si querés ir saliendo, ir tomando ganancias, bueno, no estaría mal tampoco, ¿sí? No estaría mal. O sea, cualquiera de las dos está bien. Lo que no tenés que hacer, bajo ningún punto de vista, es comprar, ¿sí? No se compra a esta altura. Con todos los indicadores, mirando para abajo y con la perspectiva bajista con respecto a lo que son commodities, en este caso el oro, comprar a esta altura, no, no se compra, ¿sí? A menos que haya novedades con la guerra y haya conflictos nuevos, que el oro podría llegar a ser alcista nuevamente, hasta acá me quedaría con lo que es mineras, ¿sí? O sea, lo banco, pero no compro más. Así que, hasta acá lo que es mercado internacional y nos vamos a venir a nuestra querida Argentina. Que bueno, no hay muchas novedades verdaderamente con Argentina. Tenemos el índice marval que no puede pasar ese techo y que viene bancando bien este soporte acá, ¿no? Entonces, está circulando durante un triángulo que después de todo este swing alcista, bueno, está descansando, es un triángulo que si lo resuelve para arriba, cosa probable, ¿sí? Cosa probable, va a ser una continuación alcista. Ahora, necesitamos un driver para que eso suceda. Es muy difícil que lo pueda romper sin novedades. Bueno, tenemos varias novedades latentes en el mercado local. Una es que la Cámara de Senadores efectivamente apruebe el acuerdo con el FMI, por un lado eso, y por otro lado, nuestro querido presidente de la nación, Alberto, por ahí había dudas de quién es el querido presidente, bueno, anunció que el viernes arranca la guerra contra la inflación. Bueno, a ver, si es tan mala la inflación y le declaramos la guerra, ¿por qué no la empezaste ayer o antes de ayer cuando hiciste el anuncio? ¿Por qué el viernes? No, no, chete, ¿sabes qué? Vamos a erradicar este problema, pero más adelante, la semana que viene, empezamos. Ridículo. Bueno, ¿qué asumo yo y qué sospecho? Que lo ridículo de nuestro presidente, que creo que no hace nada que no sea ridículo, pero tiene que ver con que el viernes, y lo van a hacer después de las 5 de la tarde, van a esperar a que cierre el mercado, ¿no? Si toman una batería económica importante, si efectivamente toman decisiones económicas de fuste, bueno, ya sea para arriba o para abajo, ya sea que el mercado reaccione bien o mal, si lo hacen el viernes a las 5, ya te cortó el mercado, listo, ya quedan dos días como para masticar la noticia y que los mercados piensen qué quieren hacer y cómo reaccionar, y el lunes recién cuando abra la bolsa, bueno, veremos cómo reacciona, ¿no? Entonces, es lo único que sospecho de por qué lo haces, por qué anuncias que lo vas a hacer, que el viernes arranca la guerra contra la inflación. Así que, muy pero muy atentos, esperemos que sea bien tomado por el mercado lo que quieran hacer estos muchachos, que la verdad, hoy he escuchado a un economista en C5N, no me acuerdo el nombre, pero bueno, ya con lo que te iba a contar ahora, que no estaba mirando C5N, no por la duda, me lo pasaron con WhatsApp, ¿eh? Bueno, este muchacho decía, imaginate si con 50% de inflación el dinero no vale nada y no alcanza, tenemos que imprimir más billetes, decía este muchacho, y es economista, Dios me libre, líbranos de estos personajes, que nunca lleguen a decisiones económicas, macroeconómicas, por Dios. Escuchate de nuevo, ¿eh? La inflación del 50% hace que nuestro dinero valga tan poco que tenemos que imprimir más billetes, dice. O sea, este muchacho no entendió nada, habría que revisar si tiene título de economía. Bueno, por algo estás en C5N, yo creo que ni C5N, que inclusive C5N lo tendría que volar, porque pierden credibilidad, muchachos. Ya sabemos, ¿no? Bueno, entonces, saliendo de ahí de nuevo, ¿sí? Sacando esa parte, volvemos y decimos, cuidado, cuidado que la semana que viene pueden haber novedades, ojalá que sean para arriba, pero pueden ser muy negativas, acorde a los que anuncien. Vamos a ver qué pasa. Ahora, en este contexto, vamos a ver algún papel hoy que, bueno, vamos a ver cómo anda, ¿no? Lo que es Argentina siempre es muy, pero muy interesante. Y la bolsa, más allá de si vos perdés o si vos ganás, la bolsa es un negocio interesantísimo y deja siempre ganancias para los que son los dueños de la bolsa. Y en ese sentido tenemos a BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. O sea, mientras haya transacciones y vos dejes tus comisiones y haya volumen de negocios, etcétera, BIMA se la llevan pala siempre, oleate. Entonces, BIMA siempre va para arriba. Vos ganes o vos pierdas, la bolsa suba o baje, BIMA va para arriba siempre porque es, entre comillas, la dueña de la bolsa. Básicamente, ¿no? Entonces, siempre va para arriba. Obviamente, podemos tener una zona de lateralización cuasi bajista, pero de largo plazo nos vimos en Disney. O sea, olvídate. De hecho, podríamos acomodar acá, este de acá y este de acá. Vamos a establecer un canal. A ver cómo me da ese canal. Vamos desde este mínimo. Pasando por esos mínimos de ahí, vamos a ponerlos así y este máximo de acá. Mirá qué lindo. Mirá qué lindo ese canalcito y está llegando arriba de todo, ¿no? O sea, está bastante interesante. En altura ha recuperado bastante, pero BIMA siempre va para arriba. Quien quiera comprar esta acción, a mí en lo particular me gusta bastante, siendo que es un monopolio. O sea, es la dueña de la bolsa. Insisto. O sea, esta y Banco Valores, ¿no? Que es el banco de la bolsa. Entonces, estamos de corto plazo intentando superar esta zona de acá. Fijate cómo intenta, intenta, intenta y no puede pasar. Por ahora, por lo menos. Para abajo tenemos el sostén de la media móvil de 21 y las EMAS de 150 y 200. Me gusta. Está bastante arriba como para entrar ahora. Esa es una realidad. Por ahí, para entrar, el que quiera podría esperar alguna mini corrección. Si la hubiera. Ojo, que por ahí no lo haya. Ahora, quien esté comprado se puede quedar muy, pero muy tranquilo. Insisto. De corto plazo, de mediano a largo plazo, esta acción siempre es alcista, muchachos. Porque es la dueña de la bolsa. O sea, básicamente. Entonces, del mercado local, claro. Entonces, tenemos una RSI que por ahora sigue en la tendencia alcista. Viene bajando, pero Magde también te dio compra ayer y un Concord que también está subiendo. Manos grandes que se están yendo. Raro eso. Raro. Pero a mí me gusta este papel. Y lo quería mostrar más que nada, no porque lo veo como una oportunidad, ni como está muy muy arriba, hay que vender. Sino para que vayan conociendo las empresas del mercado local. Voy a ir tratando de mostrar siempre los miércoles una empresa distinta y contarles más o menos un poco el contexto. En este caso, Vima, como lo viste en la visión semanal, te lo voy a mostrar nuevamente, es una acción de tendencia eternamente alcista. Bueno, más allá de que en Argentina es todo eternamente alcista porque está en pesos y cada vez los pesos valen menos. Entonces, siempre voy a ir para arriba, ¿no? Desde ya. Pero bueno, en principio, si uno lo mide, vamos a medirlo, ¿cuánto subió? Desde, a ver, COVID. Estamos acá, no, septiembre de 2020 fue eso, el COVID que fue este de acá. Mirá, desde el COVID hasta acá, y lo podés comparar con cualquier otra empresa, ¿eh? 440% en pesos. Yo creo que el dólar desde acá hasta acá no subió 440% en pesos. O sea, verdaderamente fue muy, pero muy ganadora. Realmente esta empresa medida en pesos, ¿no? Pero si lo transformás en dólares, creo que realmente fue muy, pero muy ganadora. Insisto, está bastante arriba, está cerca del techo de un canal alcista, con lo cual tal vez no sea una oferta, una oportunidad de compra, pero, pero, quien esté comprado, yo me quedaría tranquilo. Y son esas empresas de que cuando baja, compro más. Por lo menos, esa es mi lectura. Y finalizado lo que son las acciones de mundos emergentes, vamos con las criptos. Y en particular con Bitcoin, que te vengo mostrando este canal de corto plazo, ¿sí? Acá en particular podríamos trazar una línea de tendencia que auspiciaría de triángulo. Y el problema de esto es que cuando viene a la baja, el triángulo suele ser de continuación bajista, ¿sí? Lo cual no me gusta ni medio. Pero, mientras no rompa este soporte dinámico, nada pasa, ¿sí? Nada pasa. Entonces, tenemos que estar atentos a eso. Primero tenemos que estar atentos en caso de que suba, ¿qué hace acá en las EMAS de 150 y 200? En torno a los 44.000, 45.000 dólares, ¿no? 45.000 dólares sería el valor más o menos del techo de este triángulo. Ver qué hace, si lo puede romper y seguir derecho. Por ahora está el cista, porque está arriba a la media 21. Está dentro de una tendencia al cista, ¿sí? Con mínimos crecientes. Así que, ningún problema. Mientras no quiebre este piso, mientras no quiebre este piso, que a precios de hoy está en los 37.800 dólares, no pasa nada. Para arriba, insisto, los 45.000 dólares los va a tener que romper para luego habilitar los 46.133 y luego los 50.000 que podrían ser por número redondo, ¿sí? En esta zona, el techo de este canal. O sea, por ahora, al cista de corto plazo, pero dentro de un triángulo que hay que ver cómo lo resuelve. Entonces, mucho, pero mucho cuidado. No se manden a comprar como locos porque no sabemos para dónde va a ir. Tenemos que ser prudentes. RCI se pone al cista de nuevo, pero acá también se había puesto al cista y volvió a bajar. Y tenemos máximos decrecientes también acá en el RCI. Así que, a tener cuidado. MACD te vuelve a dar compra y el Concord te vuelve a dar compra, pero insisto, acá también te digo y tenemos picos cada vez más bajos una vez que rompe. Entonces, yo estaría con, andaría con cuidado, andaría con prudencia en lo que es criptomonedas. Lo que haga Bitcoin van a ser las altcoins. Si Bitcoin se manda para arriba, las altcoins van a seguir. Si Bitcoin desploma, las altcoins van a desplomar, ¿sí? Siempre hay alguna que otra que está rebelde, renegada y se desfasa, ¿sí? Que todo rojo y por ahí sube como Luna o, en este caso, tenemos todo verde y Luna está roja, ¿no? Pero bueno, todavía van acá a la media 21, Lunita, nuestra querida Lunita. Así que, bueno, hasta acá, señores, el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Dale ese like, la campanita, suscribite, comentame el video, que eso también me ayuda un montón con el algoritmo de YouTube y a mí me encanta también leerlos y responderles todas las preguntas. No te olvides, mañana, 14.30, estamos en el vivo como cada jueves y no te olvides tampoco de anotarte en el seminario, ¿eh? Una verdadera fiesta, señores. Hay cupos limitados, se agotan rápido, yo sé lo que te digo. Así que no te pierdas la oportunidad y poné el cupón de descuento. Mira, te lo voy a dejar acá escrito, así queda bien visible. En rojo lo voy a poner, mira. Este es el cupón de descuento, señores. Pones este cupón de descuento al momento de pagar y tenés un descuento y ya empezás a ganar guita de entrada solo y exclusivo para los que están viendo este video hasta el final. Así que, muchas pero muchas gracias y nos vemos nuevamente. Chau, chau.